Bueno, Sufjan, un puntito, lo habéis tenido, ha habido ocasiones para los dos equipos, la segunda parte lo habéis tenido cerca, ¿cómo lo has visto? ¿No lo has sufrido ahí desde fuera? Haciendo un poco la PC de entrenador, porque no lo tenéis por ahora, pero ¿qué tal? ¿Cómo lo has vivido? La verdad que un partido, hemos hecho un par, hemos marcado un partido bueno, en casa aquí, hemos competido bien con el segundo calcificado, ahora mismo, bueno, es verdad que carecemos de entrenador, estamos a la espera de un nuevo entrenador y lo ha entrenado. Hemos estado muy cerca de ganar el partido, es verdad que yo también he tenido una ocasión, pero yo creo que la más clara y han sido la nuestra, y una pena al punto, pero bueno, sumar es bueno para nuestro objetivo. ¿Cómo ha vivido el vestuario un poco el hecho de que el entrenador o se haya ido, o al final lo haya hecho al club, que está ahí la cosa, y bueno, ¿cómo lo habéis visto en este partido sin haber entrenado el banquillo? ¿Cómo han reaccionado los chavales? Yo creo que la imagen habla por sí solo, el equipo ha competido muy bien, la verdad, creo que es el partido que más hemos generado aquí en casa, hemos estado muy cerca de ganar al Madrid, la verdad que es un rival no directo nuestro, pero bueno, creo que la directora se ha tomado bien, y los jugadores son profesionales, saben que tienen que jugar, y decidir dedicarse a jugar, y lo demás es dejar solo un malo del club, que es el fin. ¿Cómo os preguntáis lo que queda de temporada, este inicio liguero, ahora con la esperanza de un nuevo entrenador, ¿cómo lo veis? La verdad es que muy positivamente, la verdad, ahora que nos empujamos a un nuevo entrenador, nuevas ideas, nuevos proyectos, digamos, empezamos con un proyecto nuevo, entonces, yo creo que bueno, él vendrá y decidirá, lo que tenga que decidir, y ya está, y a seguir trabajando, y como he dicho antes, el objetivo es la permanencia, que es nuestro vital objetivo nuestro. ¿Se hablan de refuerzos también, los jugadores, no solo entrenadores? Bueno, yo creo que bueno, eso ya lo decidirá, entrenador, como te he dicho, cuando venga él, que vea lo que hay, lo que necesita, lo que no necesita, y ya está, y el club pues estará lo que está en su posibilidad, sí. Gracias. A vosotros. No se vuelta.